el secretario general del PLD Charlie Mariotti hizo unas polémicas declaraciones, así empecé yo en mi video, tengo como un déjà vu. Él, siendo secretario general del PLD en una participación en un programa de televisión, dijo que su partido, leas el PLD, no iba a apoyar a Transfugas. Estamos hablando en el contexto de la alianza. Se hace una alianza con sus ex compañeros militantes y posterior a la alianza, él se despacha con esto, de que no van a apoyar Transfugas, en franca alusión al su ex compañero del PLD. Siendo él el secretario general del PLD, esto implicaría, o deja claro, que pareciera una posición oficial del partido, porque es el secretario general, vocero del partido. Entonces, conociendo a Charlie Mariotti, la experiencia comunicacional que tiene, más que cualquiera de nosotros que estamos aquí sentados, un buen orador, un tipo inteligente, ha sido senador tres o cuatro veces. Para mí no es una pifia comunicacional. Para mí particularmente no es una pifia, no fue un error, no fue que sin querer lo dijo. Y para colmo, para rematar, cuando él dice eso, que no va a apoyar Transfugas, le preguntan, ah, bueno, pues usted no va a apoyar a Rafael Paz. Dicho sea de paso, ustedes saben la ligación familiar que hay entre Paz y Charlie Mariotti. Sobrino. Exactamente. Entonces Charlie respondió mismo, no, con Rafael Paz no tenemos problema, el presidente no tiene problema. Oh, oh, el Transfuga Mayor. Sí, con Rafael Paz el pleno tiene problema, porque él no se llevó ninguna candidatura. Él tiene, según él, tiene problema. Ah, exacto. Con lo que son literalmente Transfugas. Y que se, y que se eligieron. Sí, pero él habla de senadores, supongo, diputados. Senadores, diputados, alcaldes. Alcalde. Alcaldes. Sí. Muy bien. Entonces dice que el pleno tiene problema con Rafael Paz. No, porque una cosa es que tú me digas a mí, ok, según la definición, la descripción práctica, Transfuga es aquel que se llevó una candidatura electiva. Es verdad. ¿Verdad? Sí. Pero no me diga a mí que no tenemos problema con Rafael Paz en el PLD. Eso no lo diga Charlie, Bárbaro, así no. Todos los PLDistas de la capital tienen problemas con Rafael Paz. Todo el que es PLDista que se quedó en el PLD, en el Distrito Nacional, tiene problemas con Rafael Paz. ¿Por qué? Porque todos ellos, todos, salieron a hacerle campaña a Rafael Paz para, cuando era candidato a senador, para llevar la senadoría de su partido y automáticamente pasó ese proceso, lo apoyaron para que fuera al comité central y lo llevaron al comité político ese partido. Y lo primero que hizo, luego que el partido fue a oposición, fue traicionar el partido, renunciar, ahí se con el partido, con el partido, con excompañero, que dividen el partido. Entonces. Dice un momento, Rafael Paz, cuando era candidato a senador, él era de, todavía no era del comité. Político, claro que no. Perdón. No, no, del central. Tampoco nada. ¿Y cómo pasó por el central de visita y de una vez al político? Así mismo. Es un récord, debe ser un récord, ¿no? Pero, 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 pero es lo que digo, por si yo digas, por si yo decía, y lo digo públicamente, o sea, y la justificación de Rafael Paz, no, yo me voy del PLD porque ahí no le dan oportunidad de participación. Bárbaro. Cualquiera puede decir eso, menos Rafael Paz. Pero claro, candidato a senador. No, candidato a senador, no, dale más para atrás. O sea, llega el gobierno de Danilo Medina, el tipo entra con un decreto. ¡Bum! Tiene un decreto en la cotidia. Ah, si funcionario, ¿cómo era? ¿Estaba Yolanda Martínez? Sí, sí. No, no, no era pro competencia, él tenía, era otra dirección. Sí, no, no, no era pro competencia, pro competencia. Era otra que tenía que ver con él. Sí, sí, era ahora otra. Pero era funcionario. Como de competitividad. Una vaina así. Una vaina rara. Era funcionario público. Era lo mismo. De cero a cien. Un funcionario público. Que yo no me acuerdo haberlo visto él, a Rafael Paz, haciendo campaña en el 2012. Nunca. ¿En cuándo? No, él estaba, él entró de cero a cien. ¡Pum! En Ángel no. Funcionario público. En el Conep. Estaba en el Conep. En el funcionario público, un decreto de primera orden una vez. Coño, a él. El partido, él de una vez quiere aspirar a una candidatura. El tipo, de cero a cien, tan candidato a senador. De la capital. Que ahí fue que vino el lío con Roberto Tercero, Rafael Paz. Y después de eso, el partido pierde las elecciones, va para la oposición. Y en la oposición, dentro del partido, el pana aspira. ¡Pum! Miembro del comité central. Y ahí mismo, sin arrugas, sin hacerle un día al comité central. ¡Pum! Miembro del comité político. Bueno. Coño, y se atreve a decir que en el partido no hay oportunidades. Ni para los jóvenes, ni para nada. Coño, cualquier gente puede decir eso, menos Rafael Paz. Entonces, si el pana con ese perfil se va del PLD, renuncia del PLD, Charlie Mariotti, que es de Monteplata, él no es de la capital. ¡Bla! Que él es secretario general del PLD, que supone que él es vocero del PLD, pero cada estructura tiene su particularidad en cada demarcación. No puede despacharse a decir en un programa de televisión que el PLD no tiene problemas con Rafael Paz. Eso es falso. El PLD en el sentido nacional tiene problemas con Rafael Paz, porque él traicionó al PLD en su conjunto, porque fue miembro del comité político, y traicionó directamente a la directiva, a la estructura partidaria de la capital. Entonces, cuando tú hablas del transfugismo, y aquí lo voy a matizar con el tema de la alianza, tú puedes, como político, y aquí es donde yo digo que no es una pifia, y que me disculpe, se siente ofendido, porque él es secretario general del partido, y yo cuestionándole su criterio. Es sabido por todo el mundo que dentro... Compañeros, eso no se hace en el partido, eso es al interno. Es sabido por todo el mundo. El PLD castiga muy bien, no me voy contigo. Eso no se hace, el partido eso no se hace, tiene que hacerlo en la... Escuchen de política. El próximo José Laluz del PLD. Escuchen de política. Escuchen de política. Escuchen de política. Es sabido por todo el mundo que dentro del PLD había una división de criterio en cuanto a la alianza. Un grupo de altos dirigentes, incluyendo miembros del comité político, estaban a favor de la alianza, y otro grupo estaban en contra de la alianza. ¿Qué pasa? Eso se debate en el seno interno, y se toma una decisión. Cuando se toma una decisión, esa decisión fue apoyada por un grupo, repito, y no apoyada por los otros, pero el centralismo democrático, lo que demanda la prudencia política es que automáticamente se toma una decisión. Todos deben asumir la decisión, aunque no tengo de acuerdo. Porque se tomó una decisión. Entonces, Charlie sabe que el PLD, apoyado por su candidato presidencial, Abel Martínez, que fue quien hizo una propuesta antes de que se consumara la alianza. Se recuerda entonces de apoyar, en segunda vuelta, y tal. Y el presidente del partido, Danilo Medina, con la fuerza del pueblo y el PRD, que fue el que hizo el intermediario, Miguel Vargas, de intermediario para la alianza, decidieron que hay una alianza. Decidieron, hay una alianza. Ya lo decidieron, Charlie. Si Charlie salir a decir que el PLD no va a apoyar transfugas, que el PLD no va a apoyar transfugas, que no tiene problema con Rafael Paz, cuando hay una negociación pendiente en el Distrito Nacional en torno a las candidaturas de la capital, que la fuerza del pueblo quiere poner a Omar y que el PLD quiere que Domingo sea el candidato al alcalde de la capital, que ahí podría haber un acuerdo de alianza, aunque el PLD tiene sus candidatos a la senaduría, aunque la fuerza del pueblo tiene sus candidatos a la alcaldía. Que Charlie malo diga eso, es diciendo de antemano, mírenme, no va a haber acuerdo en la capital, porque como no hay problema del PLD con su sobrino, Rafael Paz, y está aspirando al alcalde en la acera del frente, yo le voy a echar este jabón al Sancocho para que mi sobrino sea candidato. De la fuerza del pueblo. Cuando él es de la fuerza del pueblo, coño. Sí, se dice eso. Vamos a desapendejar, que eso no es una pifia, y tú diciendo yo, entonces hay que decir, alguien tiene que decirlo. Tú no va a ver a nadie de ese partido diciéndolo. Nadie lo va a decir, ni comité político, nadie lo va a decir. Yo estoy diciendo aquí. Muy bien, mira, Charlie Mariotti está muy dolido por el asunto de que si él parece que pensaba que él era quien tenía que llevar la mediación. Claro. La alianza, y no Miguel Vargas Maldonado. Ahí es que te elquille. Ahora, si hay que decir algo, parece que el trabajo de Miguel Vargas ha dejado que desear en la alianza, porque hay mucha gente que no se han puesto de acuerdo, y ese es el trabajo de Miguel Vargas Maldonado. No solamente de pararse ahí y anunciar la alianza. Que no se pongan de acuerdo el trabajo. Uno de los trabajos de Miguel Vargas cuando asumió. Es que se pongan de acuerdo. Es que se pongan de acuerdo. Y Miguel Vargas aparentemente su único trabajo fue anunciar la alianza y ya. Se ha desaparecido. Va a seguir. Hay mucho, hay mucho. No, Maracayo. Oye, hay tanto desacuerdo que ya las bases y muchos dirigentes de bases. Sí, están expresando. Están expresando y se han puesto casi un ultimato en muchas zonas en decir, en decir esto. Si Lionel, si Lionel y Danilo no salen públicamente a sellar esta alianza y cuando hablo públicamente toda la simbología de la, le agarrar la mano, levantarla, no vamos a creer en esto. No, no, no. Y hasta que eso no pase, va a haber problemas. No saben de política, Maracayo. Mira cómo. No, no, no. Mira cómo están las bases. No, 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 no. Sigan así. No. Sigan así. Algunos compañeros, algunos. Algunos compañeros de la base que no saben de política, que están diciendo eso. Están pidiendo que quieren ver a Lionel y a Danilo. Pero lo van a ver en su momento, pero no lo tienen que ponerlo ahora. Falta un año de campaña. Tú no puedes agarrar y tirar todo tu cartuchón. Es una estrategia política, mi hermano. Y con la filosofía de Danilo de que. No, no, no. Escucha. De que son dioses. De que hay que ver para. Hay que tener fe. Es falso de lo que tú dices de Miguel Vargas, que está entendido. El problema con Miguel Vargas y que lo dijeron ya otros dirigentes, lo dijo por ejemplo Pedro Jiménez de la Fuerza del Pueblo, es precisamente actitudes como la de Charlie. Que si estamos en una negociación, que hay algunas candidaturas en algunas demarcaciones, todavía se están negociando, y viene una autoridad de uno de los partidos y dice unas declaraciones como la que dice Charlie. Tú lo que estás boicoteando el entendimiento. Porque tú lo que estás diciendo, dejando dicho con eso es, queriendo dejar dicho con eso aparentemente, es que no se puede confiar en el PLD en la alianza, porque realmente no va a apoyar a los candidatos aliados y son tránsfuga. Está bien Mario. ¿Tú me entiendes? Porque si, si, si la, te voy por un ejemplo, si la alianza decide. Eso lo entendimos Mario. Ah, pero no parece, porque tú me dices a mí que no, que me quiero. Hay un rumor, hay un rumor, hay un rumor fuerte también de las razones de Charlie. Yo me haría las razones de Charlie. Vale. Que él, que él hace tiempo, que tiene una, una, una animad versión con Leonel Fernández, es lo que se dice, y de hecho cuando, cuando jura, se juramentó como senador, se hizo una actividad en 2010, grande, estaban todas las autoridades del partido, incluyendo el presidente Danilo Medina, pero el único que no asistió fue Leonel Fernández. Dice que simbólicamente de ahí, ahí hay un problema fuerte, y que la conformación de esta alianza, la vocería, en primer lugar, la quería Leonel Fernández, que la tuviera José Francisco Peñaguaba, pero dime tú, ¿qué árbitro va a ser José Francisco Peñaguaba si es un aliado full de Leonel Fernández? Entonces, lo que pide Leonel Fernández del otro lado es, no, espérate, pero no me ponga entonces a Charlie Mariotti, porque Charlie Mariotti es un enemigo mío, yo no lo quiero. No, pero que Charlie no está en la comisión, no es por eso. Sí, pero se barajó su nombre, se barajó su nombre a la hora de la conformación por la autoridad que tiene él, siendo secretario general del partido. No para que la encabezara. No la, no lo, no lo quería, bajo ningún concepto, Leonel Fernández, y entonces se asume el tema de Miguel Vargas, que aunque fue aliado al PLD en, en el dos mil dieciséis, pues tiene visos más independente, o sea, menos dependencia de ambas organizaciones. Lo que ya ha negociado y ha respetado exactamente, exactamente, ha estado con los dos, ¿no? Ha respetado, ha respetado acuerdos con los políticos, con los dos. Entonces, esas serían como que ciertas razones de Charlie y Mariotti. Ok, pero ¿para cuándo viene el abrazo de Leonel Fernández y Danilo Medina? Ese es el tema. ¿Cómo que cuál es? Ese es el tema, lo difícil, porque lo que dijo, lo que dice, después del acuerdo, ¿qué dice Danilo Medina? Que yo lo haría también, pero ¿qué dijo Danilo Medina? Hay que votar por el PLD. Está bien, está bien el acuerdo, pero hay que votar el PLD. Sí, claro, pero que el acuerdo... ¿Tú entiendes? O sea, está bien, estamos aliados, estamos aliados, pero votar por el PLD. No, mi hermano, escúchame, es que ustedes tienen que entender primero, porque tenemos que informar correctamente, por tu micrófono, una alianza, una alianza oficial, implica, ¿verdad?, que donde tú y yo vayamos aliados, el candidato va a estar en ambas boletas. Danilo se refiere que usted va a votar por el aliado, pero en la boleta del PLD. Eso no diciendo que no, que traiciona la alianza, eso no es en contra de la alianza. Todo lo escuchó eso, que el político entendió claramente. Dice, vamos aliados, pero vote por el PLD, vote por los candidatos del PLD. Mario Herrera, esas son cosas que no se dicen en un acto público para que salgan a difundirlo en los medios de comunicación. Claro que sí. Esas son cosas que se bajan línea. No, hermano. Es que tiene un significado. Claro. Si ustedes no lo han entendido, la mayoría no lo va a entender. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo, Mario, perfectamente. Oye lo que pasa. Los partidos pequeños. Por eso las bases están pidiendo, señores, no creemos en esto, hasta que ustedes no se den un abrazo, un beso, en público, esto no lo creemos. Lo que pasa es, en alianzas, en alianzas, los partidos pequeños, los partidos pequeños, se alimentan de los grandes. Entonces, si somos aliados, y yo te vendo a ti, mírame, es lo mismo. El candidato de alianza es fulano. Vótalo otra vez de mi partido, que los votos van igualitos. No sé, la gente, que eso no es mentira, que los votos van igualitos, pero se le cuentan al partido que tú marques. Entonces, ¿qué es lo que está buscando, Danilo? Yo no quiero, no quiero, como presidente del partido estratégicamente, que como vamos a ir aliados, en tal sitio. Eso lo entendemos, pero eso no se dice públicamente. ¿Cómo se va a decir? No, no se dice para los medios. No, no se dice. Oye, alianza por la democracia en el año 2008 sacó muchísimos miles de votos, que eran hasta impensables. Eso fue una orden de Leonel Fernández. Ahora, Leonel Fernández dijo en televisión nacional, hay que votar, hay que darle cien mil votos, ochenta y ocho mil votos. No es la misma condición. Alianza por la democracia. No es la misma. No. Y es lo mismo, alianza por la democracia, PLD, PLD fuese el pueblo. No. Es la misma correlación. Bueno, y un partido que está creciendo, entonces. No, no es la misma correlación. No lo deje crecer. Vamos al PLD. Señores, esto es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita y todo eso.